¡Suscríbete! En este mundo traidor, nada es verdad, ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y llegamos al fin, al último programa del dichoso velorio aquel. Sí, porque hay algunos amigos míos que fueron aquel día a estar conmigo en ese momento tan terrible. Pobrecito, yo no lo voy a dejar afuera. Porque ellos pensaban que ese momento era terrible, pero mentira. Si yo estaba contentísima de acabar de enterrarlo por lo mal que me fue, nada. Aquí les pongo los que estuvieron conmigo, los que me acompañaron hasta la una y media de la madrugada. No con dulzura, muévete un poquito para abajo y para arriba. Dale, mami, que tú no puedes parar. Pero qué bueno que están conmigo. Pasen, no tengan pena. Vamos. Mira, en un momento como este yo pensé que no iban a llegar. Ya estamos. Y aquí tengo a Macho. Macho, es verdad que ustedes le decían los Rikinbili cuando empezaron. Sí, tú tienes razón. Hace muchos años me decían eso, sí. ¿Ya no te acuerdas? No, casi ya no me acuerdo ya. Tú sabes que me llama la atención de ustedes, que yo creo que él es el que más siente lo que me ha pasado a mí. Por su forma, por su carácter. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Ven acá, quiero hacerte una pregunta. ¿Y cómo te llevó él? Me llevó, me llevó, no tan mal. No tan mal. Porque yo espero que este sea un poquitico mejor, pero no me llevó tan mal. Él, un momentico, yo tengo un colectivo grande que estoy seguro que te va a opinar un poco más sobre eso. Empezamos, venga. A mí no me llevó tan mal, pero desviento tampoco. Fui fatal. Fatal. Se llevó la visa, yo creo, adentro de la cajita. ¡Ay, se llevó la visa! El cortito vino vestido blanco, mira. A ver si este año nos da luz. Desde el cielo, estamos embarcados. A ver, pregúntale a él cómo lo llevó. No es un poco tenso, pero vamos a seguir luchando. Claro que sí. Pero a mí me dijeron que tu esposa estaba embarazada. Tiene 17 semanas. ¡Ay, felicidades! Tremenda suerte que tuve esa niña. Mira que me cae mal esa rubia. Si me saluda y todo. Amiga mía, ¿no? Hijo, no. Los voy a invitar que se queden aquí conmigo, que me acompañen hasta el final. Así que ustedes están de acuerdo, ¿no? Entonces, se sientan y apoyándome siempre. Y sigan luchando así, que lo hacen bien. Macho, ¿y por qué te dicen macho? Pregúntale a mi abuela. Punto, punto, punto suspensivo. Bien, despedimos a Macho y a su grupo. Que se sientan los invitos. Y, por favor, no se vayan, que eso me pone triste. ¿A qué usted vino? Vamos, para la planta eléctrica. Monte. Para la planta eléctrica. ¿A qué? Vamos, yo te voy a llevar. No, 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 usted se confundió. Hace muchísimo tiempo que yo quería ir para la planta eléctrica. Pero ya eso pasó. Eso es pasado, pretérito. Ya yo no puedo ir. Bueno, pero yo tengo que llevarla. Porque si usted no va, a mí me quitan mi licencia. Y usted no me va a mantener a mí. Monte. Ah, entonces no es porque me quiera hacer el favor. Monte. Si no es porque el jefe lo amenazó. Mire, aquel día usted no me quiso llevar para la planta eléctrica. Pero no hay problema. Yo voy a hablar con su jefe y le voy a decir que no le quite la licencia esa del visitante. La licencia operativa. Ah, la licencia operativa. Bien, no hay problema. Yo se lo digo. Mónquese ahí, arranque por ahí y piérdese. Vamos. Monte. Compañero, que no me puedo ir ahora para la planta eléctrica. Que estoy en un momento muy terrible. Lo me haga llorar, mire. Hágalo por él. Por él. Sí. No, yo por él no hago nada. Por usted es lo que voy a hacer esto. Mire, móntese, vamos, que yo lo ayudo. Vamos, levante el piecito. Monte. Monte. Vamos. Deme esto. Esto es mío. A ver. Mire, yo voy a hablar con su jefe. No se preocupe, que no le van a quitar nada. Y yo a la planta eléctrica a esta hora, que voy a hacer yo a la planta eléctrica, se la corre. Ay, pero ese hombre. Es una chica mala, por ser la más hermosa, no tiene casi nada. Lucy, ¿qué clase de pena yo tengo contigo, chica? Dime. Ay, vieja, yo lo siento mucho. No pude llegar antes porque, bueno, estaba pescando y mira la hora que me cogió. ¿Qué tú pescabas, Lucy? Cada vez que vas no coges nada. Lo tuyo es un alarde. Tú eres un lito pescador, dime. Mira, yo no tengo la culpa. Esta vez se me echó a perder la carnada. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ah, claro, porque tú tienes que saber qué carnada coges. Eso no es tan sencillo. Ay, bien. Ven acá, Jicri. ¿Y cómo te llevó él? Chica, no lo mire. No lo mire, no se merece tu mirada. La verdad es que no me llevó muy mal. ¿A qué te voy a engañar, de verdad? No. Bien, bien. Sí, sí. Conmigo fue muy bueno. Bien, yo quiero darte una sorpresa. Tú sabes que aquí me dejaron un papelito que me lo aprendí de memoria. Y se lo tengo que decir a todo el pueblo pinero. ¿Qué papelito es eso? Decía así. El grupo de teatro Pinos Nuevo quiere agradecer todo el tiempo que trabajaste con ellos. Y tiene un precioso obsequio. Y lo firmaban Miguel Leoncio, Olachea y Berta Martín y todo el colectivo de teatro de Pinos Nuevo. Aguántame aquí. Ay, qué maldito, qué cosa. Tengo que abrirlo. Este regalo no tienes que abrirlo porque después la gente te pide y eso. Puedes sentarte y por favor, un beso. Y muchísimas gracias, Iskri, por estar conmigo. Por estar conmigo en este momento, sí, porque después empieza el comentario. Porque Gerona es una bolita así, la ponen así. Bien. Un beso, Iskri, con esos ojos que tiene color café. Mami, mueve, mueve tu cintura. Mueve ese besito, pero con dulzura. Muévete un poquito para abajo y para arriba. Dale, mami, que tú no puedes parar. Música 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 Quisiera por un instante tenerte. Vente a mis ojos, recibí la luz de tu voz y llenar tu corazón de antojo. Música 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 Y un aplauso para Raíces de España. Música 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 Tienes que hacer una dieta, me parece que estás subidita de peso, igual que nosotras, pues bueno. Sí, sí, a ver, ¿hacia dónde voy? Vas a la Casa de la Cultura, ahora en enero se van a abrir nuevas convocatorias, ahí se comienzan por talleres y luego las muchachitas que salen más destacadas ya forman parte de los grupos aficionados ahí en la casa. Hola, ¿cómo están ustedes? Quiero decirles que este es el reporte más triste que he hecho en toda mi vida periodística y además sienten cómo estoy, esto los teóricos modernos le llaman periodismo participativo, he llorado también muchísimo por él. Yo le invito a que nos acompañen en el siguiente reportaje, donde ustedes conocerán cómo le ha ido a los dolientes, a los parientes y a todos los que están aquí en este velorio. A Dulce Amargura la acompañamos durante todo el 2005 por todos los derroteros de su atribulada vida y en el último momento, en el escenario de los hechos, hubo quien comió, muñó, romanció, en fin, el mismísimo mar. Pero de alguna manera el cuerpo presente tuvo sus buenos gestos con algunas personas que decidieron acompañar a la viuda en ese triste desenlace. Y de otra cosa no quería hablar, hice el intento y no pude sacar de su mente Ese universo material que se hundió un tatuaje y unos lentes azules ¿Cómo le fue con él? Bueno, no muy bien, pero bueno, ya tú sabes, hay que mejorar las condiciones para ver qué pasa. Muy mal, detrás, delante, detrás, de lado, de costado. Por eso tengo que acabar con él. No podemos decir que nos fue muy bien, muy bien, ¿no? Pero tampoco podemos decir que nos fue muy mal, muy mal, muy mal. Con él me fue al principio un poco débil. Después a mediados estuve más o menos empezando a entrar algo mejor. Con él me ha ido bien y entonces este nuevo, con el próximo, pienso que me vaya a dar lo mejor. Me he sentido muy bien y pienso que para el próximo, las cosas marchan mejor. Entonces usted lo despide a él con alegría. Con alegría, bastante alegría. Y en medio de aquella extraña circunstancia, poco entendida por los acostumbrados a que en la despedida de los difuntos, la gente no gozara tanto, se produjo el verdadero hecho noticioso, la gran sorpresa. Yo te digo que yo no me canso de pasar penas contigo. Por eso lo juro, lo juro y lo rejuro. Después de ti voy a poner a otro. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Ustedes lo vieron? Mírenlo bien, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Pues se acabó. Basta ya que estoy todo dándome trabajo, todo el tiempo, todos los días. Se acabó, se acabó, se acabó. Y se acabó. Bienvenido el 2006. Como han visto, aquí ha sucedido de todo, cuanto se puede ver en una despedida como la que le hicimos a él. Pero sobre todo habrán notado que las personas la han pasado bien y de esa misma manera pues esperan el próximo él. O sea, que yo lo invito también a que usted se encuentre en el Mejunje que verán en el próximo 2006. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mangón. Un mangón. Un mangón. Yo creo que eso el público no lo pidió porque no le gustó ver tu casa. Ah, y te mando un beso por una cosa que me enteré y estoy contentísima. Un beso grandísimo. Un mangón. Un mangón. Un mangón. Un mangón. Para eso, José Julio. Un mangón. Si es que en la vida sube, sube, sube y no va a ganar Si es que siempre sube por casualidad Dale gracias a la vida que te ha dado tanto ¡Gracias!